Solo un 10% obtendrá puntos suficientes para poder volver. Vaya, el 10%. Solo uno de cada cinco. Ya han pasado dos días. ¿Por qué diablos no llama a esa gente de riesgo? Dorothy, me sorprende en ti esa reacción. Eres una experta en eso de sentarte junto a un teléfono que nos suena. La productora asociada de televisión, Rose Neyva. Campeona en las cuatro últimas semanas, pero sí es idiota. ¿De veras? Pues ella no se quedó preñada en el instituto. Ingeniería estructural, por... voy a echar el resto, mil dólares. Es más, arriesgaré en todos los temas, mil dólares. Eso es tener seguridad en uno mismo, Dorothy. ¿Lista? El puente más largo. ¿Qué es el barrozano Narrows? Medida de iluminación. ¿Qué es iluminancia? Código de teodosio segundo. ¿El código teodosiano? Velocidad máxima. ¿Qué es la velocidad de la luz? Perdona, esto es como un juego de niños, Alex. Estoy humillando a estos dos pardillos. Señor Griffin, por favor, usted es el hombre más admirado de América. Es usted brillante, es honesto. Usted es el anti-Buddy Allen. Perdona, Dorothy. Si hay algo que el señor Griffin deteste es que le haga la pelota. ¿No es así, Excelencia? Rotundamente, sí. Así que se queda sin un regalito. ¡Bravo! ¡Pero yo he ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Bien, amigos, prepárense para hacer la última prueba de la jornada. Los seleccionados son el profesor Reginald Bradley del Departamento de Aeronáutica Espacial, la doctora Julie Stever, jefa de neurocirugía del Victory Memorial Hospital, y Dorothy Svorma, profesora suplente. Este es el punto en que Alex le diría educadamente que se callase. Seguramente, y tendría motivos porque él es el moderador, y su misión es... De nuevo, Historia de Inglaterra. La quinta esposa de Enrique VIII. ¿Quién era Katherine Howard? ¡Correcto! Lo sabía, reconozco que en la primera tuve un poco de suerte, pero Enrique VIII es mi fuerte. Muy bien. Cambiamos de tema y pasamos al libro del Génesis. Eh, doctora, seguro que ahora lamenta haber perdido el tiempo con Darwin, ¿eh? Tú eres la esencia de este país, la hija de unos inmigrantes que fue la primera en acceder a la universidad. Tú llegaste a ser algo en la familia. Gracias, mamá. Hasta que te dejó preñada un don nadie en un turismo. Te odian. Si hasta me regalaron un globo. Se lo quitaste a un niño de la mano. Te fastidia que no me quede con lo primero que me sacan. No te quedas con nada de lo que sacan. Me quedé contigo. Hola, Ángelo. Chao, Rose. ¿Dorothy está en casa? Oh, no. Salí a comprar zapatos con Sofía. ¿Odia ir a comprar zapatos con Sofía? Lo sé, pero decidió acompañarla cuando Blanche y Sofía empezaron a hablar de si debían o no ponerse bragas. Les divertía pensar en el susto que se llevaría el dependiente. Sofía, hay algo que no entiendo. Tú siempre eres un poco tozuda, desagradable, maleducada e incluso mala. Es parte de tu encanto. Gracias, putón fosilizado. Dorothy, ¿el viernes te apetece ir a un velatorio? Ah, mamá, sabes de sobra lo que pienso acerca de eso. Resulta triste y deprimente. ¿De quién es el velatorio? Mío. ¿A qué hora? Rose, quiero que lo pienses muy detenidamente. Cuando enviaste las invitaciones, ¿recordaste decirles a todos que en realidad Sofía no había muerto? Blanche, eso me ofende. ¿Acaso crees que yo soy tonta? Cuando envié... Yo he preparado los aperitivos, no me mare. Eres una idiota. Ahora todo el mundo piensa que está muerta. Tenemos que decir la verdad antes de que aparezca. Hola a todos. Gracias por haber venido. ¿Qué os parece mi traje? ¿Qué queréis? Lo he comprado en las rebajas. Vaya. Hola, grandullón. ¿Llevas una pistola o es que te alegras de verme? Veamos. Veamos. ¿Quién es la mujer más afortunada de la historia? Tu madre no, claro. Yo, yo soy la mujer más afortunada del mundo. Por fin me ha tocado un premio. Y tú decías que era estúpido participar en concursos. Mira. ¿Quién, yo? No creo que ni siquiera me molestasen decírtelo. Ay, esto hace que haya merecido la pena. Esas interminables horas lamiendo sellos, lamiendo sobres y perdiendo temporalmente mi facultad para saborear los dulces. ¿Y cuál es el premio? Un chequeo completo de próstata. ¿Quién es la estúpida ahora? Tu tesoro. Sí, estúpida, pero con un premiazo. ¿Sabes qué me fastidia? Que cuando me metiste en prados soleados ella estaba suelta. Todos los sueños pueden hacerse realidad si conservas tu fe. Cree ciegamente y con pasión. Oh, claro que creo. Creo que eres una grandísima golfa. Tendré que llevar a cabo tres tareas antes de que mañana salga la luna llena. O se cumplirá la maldición. ¿Qué tres tareas son esas? Besar a un tonto. Ayudar a un hombre santo. Y revelar la traición de un ser querido. Oh, qué disparate. Son supersticiones de aldea. Cómo sopla el fuego y tu madre muere luego. No da resultado, si lo sabré. Aquí donde lo ves es una herencia de familia muy preciada que perteneció a mi abuelita. Solamente me lo he puesto tres veces en toda mi vida y en cada ocasión marcó el inicio de una pasión desmedida. Y esta noche he decidido ponérmelo con ropa. Oh, yo no concurso por ningún premio en concreto. Lo hago por la emoción de ganar. Por la subida de adrenalina cuando ves que has agarrado a la diosa Fortuna por las greñas. Le has dado un golpe y otro golpe y la has tumbado. Y cuando crees que ha muerto volvió a levantarse y tienes que darle uno de esos golpes en la yugulara lo van dando. Rose, a mí me gusta ganar, ¿pasa algo? Y ahora que lo has conseguido, ¿qué piensas hacer con el premio? Bueno, como solo es para recién casados y Miles y yo no lo estamos, tendré que devolverlo. Rose, ¿no se te ha ocurrido pensar que quizá el buen Dios ha intentado decirte algo con esa luna de miel tentadora? Por supuesto. Claro, por supuesto que sí. ¿Pero qué? Un momento, no es tan absurdo. Dorothy también tiene atractivo. Sabe lo que quiere y los hombres se chiflan por las mujeres así. Gracias. Ay, Dios, nunca puedo aguantarme la risa. En realidad, Rose no es una tonta. Es simplona. ¿Qué dice Nelviai? ¿Cómo te lo explicaría? Los tontos ven los culebrones. Los simplones se los creen. Toma, frasecita. Francamente, estoy muy cansada. Anoche soñé una y otra vez que era el montacargas de un rascacielos y al despertar esta mañana estaba agotada. Tú sabes perfectamente qué es lo que me pasa, Dorothy. Esa estúpida luna ha trastornado a todos los hombres y a mí nadie me hace caso. Es insólito. ¿De veras? Te confieso que no he notado nada de insólito. Eres un morboso. Está bien, admito que esta cochinada de nota es un poco insólita. Te agradezco que seas una buena amiga y una excelente persona. Y tú eres muy, muy amable. La quiero a ella, ¿sabes? Lo sé. Hola, Judas. Walter Hanschap, que era notario y pastor en Senolá, fue elegido para hablar. Era conmovedor oírle contarlo de su solitaria existencia con las ovejas. Ningún contacto durante meses y más meses, entablando solo una relación especial con las criaturas más simples de Dios. Yo quería ayudar como fuese. Entonces decidiste ser pastora. No, decidí regalarle a Gunter una caja de whisky. Y él lo agradeció de veras hasta que descubrió lo malas que son las ovejas borrachas. Son como las vacas cuando están trompas. ¿Me entendéis, verdad? Él se pasa los días en clase con jovencitas que van por ahí pidiendo guerra. No, no, eso no es cierto. No, ¿eh? Mírale cómo charla embelesado con esa jovencita. Sé exactamente lo que están diciendo. Oye, Cindy, ¿por qué no nos tomamos otra copa? Mejor aún vamos a despelotarnos. Oh, eso sería la retera. Te lo habría propuesto yo, pero creía que tenías novia. Oh, tenemos un pacto, chatilla. Yo no le hablo de mis ligues y ella no me hace preguntas. Blanche, ya he oído más que suficiente. No quiero escuchar una palabra más. Está bien, está bien, dejémoslo. Estás maravillosa, Dorothy. Pero, ¿no crees que esas sombreras te hacen un poco masculina? No llevo sombreras, Blanche. Por favor, ¿en serio crees que está bien para Miles? Le sorprendería esta faceta mía. ¿Te refieres a la lujuriosa, Ross? ¿O quizá a la mujer salvaje que aúlla para recibir la respuesta jadeante y febril de un hombre más salvaje todavía? Me refería a mi trasero. Yo hago el amor con Miles con las luces apagadas. ¿Siempre? Siempre. Bueno, excepto aquella vez que estábamos viendo un concierto por la tele. Y cuando empezaron los aplausos, al pobre le pillaron por sorpresa. Se puso a aplaudir. ¡Bravo, bravo, bravo! Luego Miles hizo su imitación del salvaje King Kong. Y yo vengo a reír y a reír. Entonces yo fingí ser Godzilla. Y luchamos abrazo partido. Y sudamos la gota gorda. Pensándolo bien, aquella noche no hicimos el amor. Si lo hicisteis el amor, ¿a qué os dedicasteis? A destruir Tokio. Pues ya que lo mencionas, tengo una idea para un nuevo videojuego. ¿En serio? Sí, se trata de una madre vieja, menuda y canosa. Que no hace más que hablar y hablar y hablar. Y hay una serie de formas diferentes de matarlo. Resulta siniestro, ¿no cree? Todavía no he terminado. Resulta que cuando llegas al nivel 4, entonces consigues atomizarlo. Se convierte en menos que nada. Betty Grayball era la novia de América. Miles, ella tenía veintitantos años y las piernas más bonitas de todo el planeta. Oh, las segundas más bonitas. Oh, Miles. Rita Highwood tenía un par de comunos. Mamá, he dejado mi nuevo trabajo. Pienso volver a la enseñanza. O sea que en algunas cosas habrá que apretarse el cinturón. ¿Y en qué me afecta a mí? Trata de entenderlo. Yo soy de Senolaf. Y Senolaf es tierra de campesinos. Somos toscos y rudos y nunca visitamos al médico. Nunca. Es más, en una ocasión mi bisabuelo le estirpó el apéndice a un vecino. Y ni siquiera estaba enfermo. ¿Por qué razón hizo algo así? Quizá porque estaban jugando al póker y apostaron más de la cuenta. Con franqueza, esa fiesta me da un poco de miedo. ¿Miedo de qué? De parecer tonta. Veréis, creo que lo que vamos a hacer está muy mal. Asistiremos a esa fiesta y engañaremos a la gente cambiando la historia de nuestro pasado. Para mí eso es peor que mentir. No quiero dejar de ser auténtica. ¿Cuál es el auténtico color de tu pelo? Voy por el coche. Estoy un poco emocionada. Creo que reunirme con mis viejos amigos está empezando a afectarme. Rose, tú aquí no conoces a nadie. ¿Entonces nadie me está discriminando? Y si en tu infinita sabiduría decides que... comiente el proceso de envejecimiento en mí... Yo lo entenderé. Y te prometo, no volver a hacer el amor con nadie más. A menos que él esté muy necesitado. Amén. En cualquier caso, eso vale una fortuna. Si te congelan solo la cabeza, ¿no? Claro, yo solo quiero conservar mi cerebro. He dicho los familiares solo. Esperen, usted no conoce a la familia de esa mujer. Vive en un pueblecito llamado Senolaz. Discuten y se pelean por si es macarrones con queso o queso con macarrones. Han concedido a las vacas el derecho al voto. Y una vez un mago sacó un conejo de una chistera y lo quemaron por brujo. Rose saldrá de esta. Si yo lo superé, ella también. ¿Y sabes por qué? Porque es fuerte. Tan fuerte como yo. Oh, Dios mío. Miradla. Nadie tiene buena cara después de una operación. Que se lo digan a Cher. ¡Cabezas, cabezas, Dios! Y nosotros somos cabezas, una simple cabezas. Calma, por favor, no perdamos la calma. ¿Cómo ha podido pasar? Si no recuerdo mal, esa mema nos hizo prometer que nos congelaríamos la cabeza para reunirnos luego. ¿Qué hicimos eso? Sin duda alguna, pero creía que ya nos habrían proporcionado un cuerpo. ¿Qué diablos te hizo pensar que la gente correría a hacer cola para donar su cuerpo? Dios mío, si parecemos una reunión de esposas de Enrique VIII. Vamos, vamos, Dorothy. Por una vez míralo por el lado bueno. Está bien. Blanche, has perdido peso. Dios, prepárate, voy a estrangularte. ¿Con qué? Por favor, no nos peleemos. Decidimos hacer esto para estar juntas, así que disfrutemos de ello. Sí, creo que tienes razón. Bien, eso es. Pero somos cabezas, cabezas, cabezas. Dios, solo somos cabezas. Por favor, calma, os ruego que no perdamos la calma. ¿Tú cómo te moriste, Dorothy? Pues, ¿recordáis ese cartel que hay en la jaula del gorila en el zoo? No se acerquen, animal peligroso. Sí. Era cierto. Chicas, no podéis ni siquiera imaginar lo que me ocurrió ayer en el supermercado. Tenías mucha prisa y te rechazaban en la caja rápida porque llevabas 25 artículos. Y entonces pasaste tres veces. Una con 10 artículos, otra con 9 y otra con... 6 artículos. No, Rose. ¿Qué clase de mema haría algo así? Dorothy está interesado por esta cita porque le he hecho una descripción completa de tu persona. Bueno, eso es comprensible. Las mujeres como yo no crecemos en los árboles. Es una pena porque darían más sombra. Oye, Lucas, voy a hablarte con absoluta franqueza. Ya somos mayorcitos. Oh, Lucas, me siento liberada. Así que tú ni siquiera querías salir conmigo. No, ni en sueños. Dorothy, sospecho que este es el comienzo de una hermosa y larguísima amistad. Brindemos por la ventana. ¡Ah, mira este! Su aspecto amenazador me recuerda bastante a mi madre. Dorothy, te parecerá precipitado, pero estoy en una época de mi vida en la que no puedo malgastar el tiempo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y quiero... 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 Seguro que la invito a salir otra vez. ¿Tú quieres casarte conmigo? Oh, Lucas, claro. Sí, sí, sí. No. No, 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 no. No. Pero qué diablo se está pasando aquí. Vosotros, vosotros... Ya no sé qué iba a decir. Sea lo que sea lo que ibas a decir, empieza por tía Dorothy. Oye, Lucas, no puedes hacer esto. ¿Qué es lo que tenéis vosotros en común? Ahora verás lo que tenemos en común. Sofía, por el amor de Dios, haz algo. No dejes que se fuga con el primer hombre y único que se le presenta. Está bien, está bien. Escucha, Johnny Rebelde. Has cruzado esa puerta como un extraño, pretendiendo llevarte a mi hija y aún no sé ni media palabra sobre ti. ¿Qué quieres saber? ¿Tienes mucha pasta? Bastante, señora. ¿Tu madre todavía vive? No. Ahora sí. El cerdito gangurre no pudo superar tanto desprecio. Se puso gordísimo y muy triste. La última noticia que tuve de él es que había huido a Chicago, donde acabó entregándose voluntariamente a los del matadero. No quiero que a mí me ocurra lo mismo, Sofía. No puedo prometértelo, Rose. Vaya, si está aquí toda la pared en tela. Espero que traigas apetito, jovencito, porque vas a disfrutar con la cena. Pan de maíz, col rizada y ciruela. Y solo para abrir boca. Dorothy. ¿Quieres casarte conmigo en serio? ¿En serio? ¿En serio? Oh, sí, Lucas. Oh, sí. Oh, sí. ¿Lo he soñado o ya habían hecho esto? Es la primera vez desde que nos prometimos que podemos tener un momento a solas. No lo desaprovechemos. No quiero convertir esto en algo triste. Yo tampoco. Me prometí a mí misma que no lloraría. En vez de eso reiré. Debes comprender que ambos somos adultos y capaces de una cálida y dulce relación amorosa. ¿Y qué tal os fue? Tan bien que hasta le pusimos nombre. Le quiero de verdad. Amo a este hombre. Y no por desesperación. Dorothy Svornak por fin ha vencido a su desesperación. Dorothy. ¡Sí quiero! Repite conmigo. Con este anillo yo te despozo. Con este anillo yo te despozo. Francamente, ya me interpuse en tu camino una vez. Oh, no lo hiciste. Sí, lo hiciste. Esa preparación que me has dado, esa confianza en mí misma, es el mejor regalo que me has hecho. Ahora que lo dices, es un gran regalo. Menuda luna de miel para nosotros y Freddy Peterson. ¿Quién es Freddy Peterson? Así se llamará. Sois unos ángeles. Todas. ¡Dios, cómo los quiero! ¡Dios, cómo los quiero! ¡Dios, cómo los quiero! ¡Dios, cómo los quiero!